Y conmigo Samuel Benet, él es diputado suplente del Circuito 3-1. Don Samuel, le acusa a la Corte Suprema de Justicia de enriquecimiento ilícito. Sí, gracias por la oportunidad, don Fernando. Un supuesto, porque la verdad es que nosotros estamos viviendo este escenario y nos da tristeza con todo lo que se nos ha dado hasta ahora. Por el simple hecho de que a mí se me está indilgando de algo que cuando se habla de enriquecimiento ilícito, cualquier persona pensaría que está por arriba del medio millón de dólares, o sea, 28.900 dólares. Y se ha creado totalmente un escenario confuso. Y lo digo confuso porque en un momento nosotros no podíamos emitir un concepto por el simple hecho de que no manejábamos la información de lo que se daba en el expediente. Ahora, nosotros al ver en estos días, el día jueves de la semana pasada, se me imputan cargo, se presenta el expediente y nosotros ahí es donde vemos con la parte de la defensa todo lo que se ha realizado. Bueno, en teoría, ustedes tienen un foro especial y lo que hablaba hace un momento con el licenciado Carrillo, dos meses para las investigaciones y puede pedir un mes adicional. ¿Cuándo empezaron estas investigaciones? El día viernes, del día viernes corre el término de dos meses. Ah, el día viernes. Sí. Es el kilómetro. Pero ellos iniciaron anteriormente estas investigaciones y aunado a eso quería agregar que cuando se da inicio a todo este proceso, un fiscal es quien me toma la declaración jurada. ¿No es el presidente de la Corte? No es el presidente de la Corte Suprema, pero vámonos un poco más allá. Cuando nosotros nos presentamos ante la fiscalía, nosotros nos presentamos con la prueba correspondiente y le señalamos al señor fiscal que teníamos, gozábamos un fuero electoral penal. Este, al mismo tiempo, nos señaló que teníamos que dar una declaración jurada, estábamos en presencia de nuestros abogados y nosotros cedimos a eso. Cuando llegamos al otro día, el señor dice que no nos iba a devolver el dinero. Nosotros presentamos una querella y hoy en día, hoy en día, ese fiscal no está laborando dentro de la fiscalía. Porque no por el simple hecho de que cuando nosotros presentamos la querella, la querella fue admitida. Entonces, ¿cómo un fiscal que no tiene competencia, en tal momento se debiera inhibir y trasladar como lo hizo en última instancia por el simple hecho de que ya se dio cuenta que nosotros la habíamos querellado? Entonces, esto es como algo por algo, ¿no? Uno, se habló incluso de dinero en control de una refrigeradora, ¿la refrigeradora era? Yo creo que cuando a nosotros aquí en Panamá y a nivel mundial se nos habla de dónde tú como persona puedes guardar tu dinero, ese dinero es tuyo, el bien es tuyo. Nosotros tenemos cómo justificarlo. A nosotros se nos dijo en primera instancia en la Corte Suprema que en un año nosotros no reuníamos ni 60 mil balboas. Oiga, nosotros solamente en gasto de movilización, porque aparte de ser diputado suplente, soy representante del corregimiento de Cristóbal. Es una aproximada de 3 mil 200 dólares. Soy funcionario y gozo de una licencia con sueldo. Y soy diputado suplente. Tengo un negocio de compra y venta de vehículos. Y mi esposa es agente viajera. Entonces, la suspicacia es que mi esposa ha viajado del 2005, pero es ejecutiva de venta. ¿Cómo no va a viajar si ese es su trabajo? Entonces, yo creo que posiblemente se le está mandando un mensaje a la Asamblea Nacional. Y yo lo que sí digo, y se lo digo con mucho respeto, don Correa, es que yo espero que se respete todas las garantías fundamentales de este caso. ¿Esto debe ser una ley de omerta por parte de la Corte Suprema de Justicia hacia la Asamblea? ¿Usted lo ve así? Claro, se está mandando un mensaje. Si nosotros ya hemos, desde el principio, nosotros señalamos de que en efecto no había ningún tipo de situación en la cual nosotros no podíamos sustentar esos 28 mil 900 dólares. Entonces, se corre el término, se vicia el proceso desde el principio, y cuando ya se sienten acorralados, se da el traslado y se inhiben, o sea, se da el traslado de las copias, se compulsan copias hacia la Corte Suprema, que eso se debió hacer desde el principio y lo señalaba el doctor Carrillo. Entonces, lo que no queremos pensar es que en el recorrido de todo esto, lo que se da a nivel jurisdiccional, se puedan estar empañando la justicia aquí y al final nosotros vamos a tener muchos reveses. ¿Usted ha ejercido como diputado? Claro, nosotros hemos ejercido como diputado suplente en la Asamblea Nacional, en efecto, así es. ¿Y en qué comisión específicamente? No, directamente en el Pleno. ¿En el Pleno solamente? En el Pleno, sí. Entonces, usted es una especie de cabeza de turco para la Corte Suprema de Justicia decirle o mandarle un mensaje a la Asamblea diciendo ya tienes a uno de los nuestros, ahora nosotros tenemos a uno. Claro, y además que nosotros no somos experimentos científicos para que estén probando un sistema novedoso, ¿no? Un sistema novedoso en la cual vamos a probarlo con Samuel Bennett. ¿Pero es sistema penal acusatorio o el inquisitivo? Es el sistema penal acusatorio. Es el sistema penal acusatorio. Pero lo raro es que sea el propio presidente de la Corte quien tome su caso. Yo lo que sí veo, bueno, ya se dio el reparto, ¿no? Y en cuanto a eso, en este sistema novedoso, o sea, se hace el reparto internamente y se dice, bueno, va este señor como fiscal y va este señor como juez, ¿no? Entonces, ¿quién es que ve todo lo que está sucediendo? Nosotros no tenemos conocimiento de lo que está sucediendo ahí. Para que yo pudiera ver los expedientes, para que mi defensa pudiera ver los expedientes, a mí se me tuvo que imputar los cargos, porque nosotros no teníamos conocimiento de lo que se estaba dando. Es que el gran problema también es que al ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia estás hablando de un tribunal de última instancia, donde ya, es decir, la decisión de ellos es palabra de Dios y punto. En efecto. Entonces, eso es lo que nosotros vimos, que cuando se compulsan las copias, si se dan cuenta lo que se dio en el proceso, automáticamente ellos mismos tuvieron que darse cuenta como idóneos de que había vicio dentro del proceso. Ok. Bueno, esperemos que la justicia impere y cada vez que necesite, pues, tome en cuenta este medio para... Gracias, don Fernando. Muy amable. Y la verdad es que nosotros vamos a seguir muy firmemente en esto. Nosotros tenemos una postura totalmente positiva en cuanto a esto. Y también agradecemos a todos esos lectores, esos lectores que de una u otra forma nos han brindado su apoyo. Gracias. Muy amable. Gracias.